Un cohete Falcon 9 de SpaceX sufrió una falla en el motor de la etapa superior y desplegó un lote de satélites de Internet Starlink en una órbita peligrosamente baja. Esta fue la primera mancha en el historial del lanzador en más de 300 misiones desde 2016. El pasado jueves 11 de julio, SpaceX lanzó la misión Starlink 9-3 a bordo de un Falcon 9 desde la rampa 4E en Vandenberg, California. En esta misión se transportó otro lote de 7 satélites Starlink B-2 Mini, así como 13 satélites con capacidades directo CEL. La primera etapa, la B-1063, en su vuelo número 19, aterrizó con éxito en la barcaza ubicada en el Pacífico. Sin embargo, la segunda etapa del Falcon 9 no pudo completar su segundo encendido del motor al vacío Merlin-Bacom debido a una fuga de oxígeno líquido. Durante la transmisión se observaban numerosos trozos de hielo desprendiéndose de la tobera del motor. Como resultado, los 20 satélites Starlink se desplegaron en una órbita más baja de lo previsto. A pesar de intentar elevar su órbita utilizando sus propulsores iónicos, los satélites perdieron mucha altura. Por lo tanto, los satélites volverán a ingresar a la atmósfera de la Tierra y desaparecerán todos por completo. Precisamente, algunos ya han reingresado en la atmósfera de la Tierra sobre partes del sur argentino en las últimas horas. SpaceX ha declarado que llevará a cabo una investigación en colaboración con la FAA para evaluar la raíz del problema. El incidente mantendrá en tierra al Falcon 9 por un periodo indefinido hasta que se complete la investigación. Volver a volar lo antes posible es vital para evitar demoras en misiones importantes, tanto tripuladas como no tripuladas. De todas formas, habrá que esperar el resultado de la investigación, para quizás luego volar un par de misiones Starlink y así proceder después con la esperada misión Polaris Down, el vuelo de la nave de carga Signus a la estación, la Crew-9 y hasta Europa Clipper. Informó para Glaretum, Ana Julia Banda.